Hola, en este video vamos a continuar con la segunda parte de cómo se resuelve la prueba planea del año 2022. Es decir, vamos a seguir resolviendo los últimos 25 ejercicios del área de matemáticas. Así es que vamos a empezar con el ejercicio o el reactivo número 26. Juan sembró 15 hectáreas de maíz, pero debido a las sequías perdió 2 de cada 5 hectáreas sembradas. ¿Cuántas hectáreas logró cultivar Juan? Bueno, este ejercicio se resuelve con multiplicación de fracciones. Vamos a ver. Dice que Juan sembró 15 hectáreas, pero perdió. Vamos a poner aquí, perdió 2 de cada 5 hectáreas. Vamos a multiplicarlo por 15, que es el total. Multiplicamos 2 por 15, 30. Y aquí le ponemos denominador 1 al 15, 5 por 1, 5. Dividimos 30 entre 5, 6 hectáreas. Quiere decir que de las hectáreas que logró cultivar, las que logró cultivar, sería una resta de 15 hectáreas menos las que perdió, 15 menos 6 me da 9 hectáreas. Vamos a ver aquí la respuesta, sería 9 hectáreas. Y sería el inciso D. 27, ¿cuál es el resultado que se obtiene al realizar las siguientes operaciones? Y tenemos aquí una expresión aritmética, donde hay que resolverla usando la prioridad de los operadores. Vamos a ver cómo se resuelve. Ponemos aquí igual, bajamos el signo menos, bajamos los corchetes, bajamos el número 3, y vamos a resolver estos paréntesis redondos. 3 menos 6 me da menos 3, lo voy a poner entre paréntesis, menos, aquí podemos ya resolver 5 al cuadrado, me da 25, bajamos el menos 24, bajamos el símbolo de división, y vamos a resolver esta multiplicación, menos 4 por 3 me da menos 12. Ok, a continuación vamos a multiplicar aquí, y vamos a dividir acá. Esto sería igual a menos, abro corchetes, vamos a multiplicar 3 por menos 3, me da menos 9, bajamos el menos 25, y aquí tenéis mucho cuidado, porque vamos a dividir, vamos a dividir menos 24, entre menos 12. Primero dividimos signos, menos entre menos, me da más, y ahora dividimos números, 24 entre 12, 2. Ahora lo que vamos a hacer es, resolver lo que está dentro de los paréntesis, pero antes vamos a poner el menos y los corchetes, menos y los corchetes, y vamos a resolver lo que está dentro de los corchetes, menos 9 y menos 25, a ver, voy a ver, menos 9 menos 25 son, menos 34, menos 34 más 2, me va a dar menos 32, menos 32, y nada más por último multiplicamos, menos por menos 32, me da 32 positivo, entonces la respuesta es 32, que lo tenemos aquí, en el inciso A, 28, un comerciante tiene 540 latas de leche entera, y 792 de leche deslactosada, para transportarlas, requiere ponerlas en cajas, que contengan un solo tipo de leche, y que no sobre ninguna, además, cuántas latas debe contener cada caja, para usar la menor cantidad posible de cajas, bueno, este ejercicio, es el clásico reactivo, donde hay que encontrar el, el máximo, máximo común, divisor, y lo podemos resolver de dos formas, y vamos a, vamos a resolverlo, a ver, sería, vamos a poner el primer número, que es el, 540, y lo vamos a descomponer, en sus factores primos, 540, vamos a ver, los factores primos, serían, a ver, 2 por, vamos a sacarle mitad al 540, mitad de 5, 2, sobra 1, mitad de 14, 7, mitad de 0, 0, ahora vamos a trabajar el 270, lo vamos a descomponer, en sus factores primos, a ver, mitad de 270, sería, mitad de 2, 1, mitad de 7, 3, sobra 1, mitad de 10, 5, ahora vamos a descomponer, en los factores primos, el 135, ahí se ve que tiene quinta, podemos dividir 135, entre 5, y me da 27, ahora el 27, lo vamos a descomponer, en factores primos, y sería, 3 por 9, por último, el 9, lo vamos a descomponer, en factores primos, 3 por 3, entonces, el, el 540, el 540, sus factores primos, son todos estos números, que, se ramifican, o que están ahí, sería, vamos a colocarlos, en orden ascendente, 2, por 2, por, 3, por 3, por 3, y por 5, ahora vamos a trabajar, con el siguiente número, es el, 792, igual, vamos a descomponerlo, en factores primos, el, 792, vamos a empezar, por sacar la mitad, a ver, para rápido, con la calculadora, 792, entre 2, 396, el, 396, tiene mitad, a ver, 396, entre 2, 198, volvemos, a descomponerlo, en factores primos, 198, entre 2, 99, bien, aquí el 99, pues tiene tercera, 99, entre 3, me da 33, y otra vez, el 33, lo puedo, descomponer, en factores primos, sería, 3 por 11, listo ya, hemos, este, encontrado, los factores primos, del, número, 792, vamos, vamos aquí abajito, en orden, 792, 2 puntos, y vamos a colocar los factores primos, pero, en orden, en orden, a ver, primero pongo un 2, por, 2, por, aquí hay otro 2, pero entonces, no lo voy a poner acá abajito del 3, lo voy a poner hasta acá, adelante del 5, aquí lo puse, continuamos con, el, el, el 3, a ver, por, 3, por, 3, y, por, 11, y el 11 lo puse hasta acá, bueno, entonces, ya con eso puedo encontrar los factores, perdón, el, máximo común divisor, a ver, el máximo común divisor, del 540, y el 792, es, bueno, vamos a multiplicar nada más, los que sean, números comunes, a, ambos, este, eh, bueno, los factores primos que tienen, entonces, por ejemplo, aquí el 2, por 2, por 3, y por 3, ya, eso es todo, aquí este 3, no tiene aquí, todo primo, lo mismo que el 5, lo mismo que este 2, y el 11, bueno, ya nada más vamos a multiplicar, 2 por 2, por 3, por 3, me da 36, ese es el, máximo común divisor, vamos a poner aquí, y, ponemos que está en el inciso D, bueno, esta era una forma, este, de resolverlo, a ver, vamos a moverlo, vamos a moverlo aquí, un poquito más abajo, el otro método, ¿cuál es? vamos a ponerlo, un poco más abajo, vamos a ponerlo, que agarremos los dos números, el 540, y el 792, a ver, 540, y, 792, lo voy a escribir, lo voy a escribir, lo voy a escribir varias veces, 540 y 792, y, vamos a dividirlos, entre, 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 igual, 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 bueno, y, vamos a trabajar con las respuestas, vamos a empezar con el 6, lo dividimos entre 6, en el primer caso, luego el 12, lo dividimos entre 12, el siguiente entre 24, el siguiente entre 36, bueno, y nos apoyamos con la calculadora, 540, entre 6, me da 90, 792, entre 6, me da 132, luego 540, entre 12, 45, 792 entre 12, me da 66, 540 entre 24, me da 22.5, 792 entre 24, me da 33, 540 entre 36, me da 15, y, por último, 792 entre 36, 22, bueno, y con eso trabajamos, entonces, de entrada, nosotros podemos observar, que aquí, en este caso, me da un número decimal, entonces, por ese simple hecho, el inciso C, no puede ser, bueno, entonces, observamos los resultados, los resultados, y vamos a seleccionar, donde tengamos, la menor cantidad, por ejemplo, aquí tengo 90, 45 y 15, bueno, pues esto, por este detalle, como me pide, el menor número de cajas, entonces, aquí se juntarían 15 cajas, para la leche entera, y aquí, 22 cajas, para la leche deslactosada, bueno, entonces, esta es otra forma, partimos de las respuestas, que me da el problema, y llegamos a, los datos, o que nos da el reactivo, bueno, yo prefiero, usar el método del, máximo común divisor, para más rápido, vamos a ver el número 29, dos personas asisten, con regularidad, a un chequeo médico, al centro de salud, una de ellas asiste, cada 32 días, y la otra, cada 20 días, hoy coincidieron, en el centro de salud, cuál es el menor, número de días, que pasarán, para que coincidan de nuevo, bueno, este es un reactivo, que se resuelve, encontrando, el máximo, común, perdón, el mínimo, común, múltiplo, sí, y, pues vamos a trabajar, con estos dos números, primero con el 32, y luego con el 20, vamos a encontrar, los factores primos, del 32, a ver, sacamos mitad, y sería 2 por 16, los factores primos, bueno, descomponen los factores, luego el 16, lo descompongo en factores, sería 2 por 8, luego el 8, lo descompongo en factores, sería 2 por 4, y, el 4, lo descompongo en factores, y sería 2 por 2, ya, entonces el 32, sus factores primos son, 2, por 2, por 2, por 2, y por 2, ahora vamos a trabajar, con el número 20, vamos a encontrar, sus factores, sería 2 por 10, el 10, lo descomponemos en factores, 2 por 5, y listo, ya encontramos, sus factores primos, entonces el 20, sus factores primos, sería, 2 por 2, y el 5, lo pongo hasta acá, aquí lo puse, y ahora sí, vamos a ver, el, mínimo, común, múltiplo, del 32, y el 20, es, 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 5, en realidad estamos multiplicando, todos estos números, nada más los bajamos, este lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, y lo bajé, entonces nos apoyamos en una calculadora, y, escribimos 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 5, me da, 160, 160, entonces, esta sería la respuesta, aquí sería, el inciso, B, otro método, es, este, poner los múltiplos del 32, a ver, aquí lo voy a poner acá arriba, los múltiplos del 32, serían 32, 64, me voy a ponerla a calcular, a ver, 32 por 2, 64, 32 por 3, 96, 32 por 4, 128, 32, 32 por 5, 160, 32 por 6, 192, y así excesivamente, ahora voy a poner los múltiplos del 20, sería 20, 40, vamos a quitar la calculadora, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, y así excesivamente, ahora buscamos, buscamos, los números que sean comunes, tanto aquí, en esta serie de números, con esta serie, y aquí observo que el 160, está, en ambos, en ambos conjuntos, vamos a ponerlo de verde, de aquí, 160 y 160, ese es el mínimo común múltiplo, ese es el otro método, bueno, yo prefiero este, 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 descomponer los dos números, en factores primos, y después, usar este método, para encontrar el mínimo común múltiplo, número 30, simplifica su mínima expresión, el siguiente polinomio, bueno, y aquí tenemos, un, un, este, un polinomio, que hay que simplificar, básicamente, hay que tener cuidado, porque vamos a simplificar, los términos semejantes, vamos a buscar, los términos semejantes, a ver, este tiene, P cuadrada, Q, a ver, donde está otro, aquí hay otro, P cuadrada, Q, buscamos si hay otro, a ver, este no, 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 bueno, y trabajamos con este, 2P cuadrada, menos, a ver, otra vez, 2P cuadrada, Q, menos, 1P cuadrada, Q, ah, pues me queda, vamos a poner aquí, igual a, 1P cuadrada, Q, si, y, con ese simple, esa simple, simplificación, con esta sencilla, o con esta primera simplificación, o reducción, términos semejantes, yo ya puedo encontrar la respuesta, porque voy a buscar, quien tiene, una, P cuadrada, Q, este no lo tiene, este no, este si lo tiene, y este no, entonces, todo indica que es el inciso C, pero bueno, voy a terminarlo, voy a terminarlo, a ver, en los términos que tengan, P cuadrada, quien tiene, a ver, tiene este, tiene este, y tiene este, y, vamos a ver, que aquí tengo, 1 medio de P cuadrada, más 1 medio de P cuadrada, me da 1 entero, 1 entero, menos, 1 cuarto de, P cuadrada, pues sería, menos, 3 cuartos, de P cuadrada, a ver, vamos a ver, si coincide, aquí está, 3 cuartos de P cuadrada, a ver, vamos a ver, el otro, aquí, el término tiene, P cuadrada, pues no, no está, no tiene ningún otro, está solito, vamos a ponerlo de verde, y lo escribimos, menos, 2 tercios, de P cuadrada, y por último, vamos a ver, este, P, Q, más, P, Q, listo, entonces, la respuesta, vamos a ver, si coincide, esto que encontramos, con el inciso C, que ya previamente, habíamos dicho, a ver, P cuadrada, la Q, menos 3, aquí dice, menos, aquí hay algo raro, entonces, vamos a corregir, este, otra vez, vamos a ver, lo de azul, vamos a ver, sería, un medio de P cuadrada, más un medio de P cuadrada, menos un cuarto de P cuadrada, esto es igual a, un medio más un en medio, sería un entero de P cuadrada, menos un cuarto de P cuadrada, bueno, el entero lo podemos convertir, en cuatro cuartos, y hacemos la resta, cuatro cuartos, menos un cuarto, sería tres cuartos de P cuadrada, pero positivo, entonces, yo aquí me equivoqué, le voy a regresar a positivo, ya lo corregí, entonces, sí, es el inciso C, bueno, el número 31, ¿cuál es el resultado, de la siguiente operación? bueno, básicamente, lo que hay que hacer, es restar, esto, menos esto, bueno, aquí básicamente hay que multiplicar, por el signo menos, vamos a hacerlo, sería, 13X cúbica, menos 7X cuadrada, más 9X, menos 13, a ver, empezamos a multiplicar, y me da, más 4X cúbica, esto por esto me da, menos 12X, y por último, esto me da, más 6, buscamos los semejantes, a ver, este tiene X cúbica, y este también, 13 más 4, 17X cúbica, a ver, los que tienen X cuadrada, pues está solito, este está solito, entonces, sería, menos, 7X cuadrada, a ver, ahora, los que tienen X, este tiene X, y este también, más 9, menos 12, más 9, menos 12, sería, menos, 3X, y por último, menos 13, más 6, menos 13, más 6, sería, menos 7, entonces, vamos a buscar, quien tiene, esta respuesta, y, observamos, que, 17X cúbica, menos 7X cuadrada, menos 3X, menos 7, este lo tiene, el inciso, D, vámonos con el 32, con una cartulina, de 20 centímetros, de ancho, y 30 centímetros, de largo, se construirá, una caja sin tapa, para ello, se recortarán, cuadrados iguales, en cada esquina, de la cartulina, y se devolverán, sus lados, como se muestra, en la siguiente imagen, bueno, aquí tengo la imagen, de la cartulina, cuya longitud, bueno, el largo es 30 centímetros, el ancho es 20, y aquí está la caja, armada, cuál es la expresión, que permite calcular, el volumen de la caja, bueno, sólo me permite, sólo me indica, que hay que ubicar, cuál es la expresión, no hay que encontrar, este, no hay que multiplicar, las expresiones, de largo, ancho y altura, bueno, entonces, vamos a encontrar, primero el largo, entonces, el largo dice, que sería, 30 centímetros, 30, menos, lo que yo corto, en cada extremo, sería, menos 2x, ahora el ancho, aquí sería, 20 centímetros, menos, una x, y una x, me da 2x, entonces, sería, menos 2x, y la altura, ahora la altura, sería, este segmento, o este, o sea, x, entonces, el volumen, sería, x, por, el ancho, vamos a ponerle, 20, menos 2x, por, el largo, 30, menos 2x, bueno, aquí no, no quiere que multiplique, no, nada, simplemente, me pide, contra la expresión, entonces, esto es el ancho, de la caja, esto es el largo, y la x, es la altura, de la caja, entonces, ahí ya tenemos, la respuesta, vamos a buscarla, a ver, vamos a ver, aquí está, ahí tenemos, la respuesta, el inciso, C, bueno, esto no requería, que nosotros, podríamos, interpretar, el problema, y convertirlo, a una, a una, función, matemática, 33, una empresa, vende botones, en paquetes, de diferentes tamaños, en la tabla, se presenta, la relación, entre el número, de botones, de los paquetes, y su precio, y aquí tenemos, la primera fila, que me dice, que es el número, de botones, de los paquetes, 50, 100, 130, 180, 250, y el precio, 90, 180, 234, y 450, pregunta, cuál es el precio, de un paquete, con 180 botones, es decir, hay que encontrar, este dato, que está, en este recuadro vacío, vamos a empezar, dividiendo, 90 entre 50, vamos a apoyarnos, de la calculadora, 90 entre 50, me da 1.8, si, aquí me da, 90, entre 50, es igual a 1.8, a ver, 180, entre 100, pues me da 1.8, 234, entre 130, 234, entre 130, también me da, 1.8, y por último, 450, entre 250, me da, igual a 1.8, quiere decir, que nosotros, al dividir, este número, que tenemos que encontrar, entre este, me debe dar, 1.8, entonces, vamos a ponerle, X, X, entre, 180, me tiene que dar, 1.8, bueno, aquí, nada más, resuelvo la proporción, ya saben, multiplicamos cruzadito, para, e igualamos, para resolverla, X por 1, es igual a, 180, por, 180, por 1.8, X por 1, y 180, por 1.8, es igual a, 324, esa es la respuesta, 324, buscamos, cuál, de las cuatro opciones, es, y, me doy cuenta, que es, el inciso, B, no, estaba muy difícil, nada más, hay que buscar, la relación, y después, convertirla, en una proporción, y resolver, dicha proporción, y encontramos, el resultado, a ver, el 34, cuál es el resultado, de la siguiente división, bueno, vamos a dividir, este polinomio, entre, este monomio, y vamos a empezar, con este término, a ver, 2x cuarta, y cúbica, entre, 2x cuadrada, y, bueno, empezamos, esto se anula, y, x cuarta, entre x cuadrada, me da, x, x, cuadrada, y ahora, dividimos, y cúbica, entre y, y cuadrada, nada más, recordar, que los exponentes, se restan, ¿verdad? 3, menos 1, pues me da 2, y aquí en la x, 4, menos 2, me da 2, entonces sería, x cuadrada, y cuadrada, el primer término, a ver, todos tienen, x cuadrada, y cuadrada, todos, bueno, todas las opciones, de la respuesta, aquí viene lo bueno, vamos a dividir ahora, el segundo término, que sería, esto, entre esto, menos, un medio, menos un medio, de x cúbica, y cuadrada, entre, 2, x cuadrada, y, bueno, vamos a dividirlo, aquí vamos a ponerle, denominador 1, primero dividimos signos, menos entre más, me da menos, ahora aplicamos la regla del sándwich, 1 por 1, 1, entre, 2 por 2, 4, ahora dividimos, x cúbica, entre x cuadrada, me queda x, y, y cuadrada, entre y, me da y, entonces sería, menos, un cuarto, de x y, aquí ya, donde se empiezan a diferenciar las respuestas, quien tiene menos un cuarto de x y, este si lo tiene, este no, porque tienes positivo, este, también lo tiene, y este no, quiere decir que la respuesta, verdad, la respuesta va a estar, entre el inciso a, y el inciso c, vamos a dividir ahora, este término, entre esto, vamos a ver, sería, 3x cuadrada y, entre, 2x cuadrada y, entonces, dividimos signos, más entre más, más, no lo pongo, ahora dividimos números, en este caso, así lo vamos a dejar, 3 medios, aquí, x cuadrada, x cuadrada, entre x cuadrada, es 1, o más rápido, se anulan, y entre y, es 1, o se anulan, entonces, 3 medios, quien tiene 3 medios positivo, del a y del c, los dos tienen 3 medios, quiere decir que hay que dividir, esto entre esto, y ya tendríamos, la respuesta correcta, a ver, sería, menos, x, y, cuarta, entre, 2x cuadrada y, listo, primero divido signos, menos entre más, es menos, luego, divido números, aquí su coeficiente es 1, lo dejo, entonces, así, un medio, ahora vamos a dividir, vamos a dividir, x, entre x cuadrada, en realidad, me da x a la menos 1, recordar que estoy restando, 1, menos 2, me da menos 1, y, y por último, y cuarta, entre y, pues me da, y cúbica, bueno, nada más vamos a, convertir este exponente negativo a, fracción, y me quedaría así, igual a, menos 1 medio, por 1 entre x a la 1, por y cúbica, es igual a menos, aquí multiplicamos 1 por 1, por y cúbica, y sería, y cúbica, entre, y ahora multiplicamos 2 por x, 2x, entonces sería, menos y cúbica, menos y cúbica, entre 2x, quien tiene eso, aquí está, este ya no, este ya me está diciendo otra cosa, entonces la respuesta, ahora sería el inciso a, para este reactivo, básicamente aquí nada más hay que tener cuidado, que cuando dividamos, recuerden, este, la, para la división, en las potencias, los exponentes se restan, y hay que tener cuidado, cuando dividimos, una fracción, entre un número entero, y que aplica la regla del sándwich, bueno, el número 35, para adornar, el contorno de una mesa rectangular, de 15 metros cuadrados, se ha utilizado, de 6 metros de cinta, cuál es el largo de la mesa, bueno, vamos a resolverlo, me pregunta, cuál es el largo, quiero pensar, no, quiero pensar, que estas opciones, es el largo de la mesa, vamos a ponerle, x como el largo, y y como el ancho, partiendo de un rectángulo, donde x es el largo, y y el ancho, entonces dice, que de área, de área, este rectángulo, tiene, 15 metros cuadrados, entonces, vamos a ver, que, se tienen, 16 metros de cinta, quiere decir, quiere decir, que la suma, de este, más este, más este, más este, sería, 16, por lo tanto, el largo, más el ancho, sería, la mitad de 16, o sea, 8, 8, entonces, si x mide 8, entonces, lleva a medir, cero, cero metros, es algo, que no es posible, verdad, que mida de largo, 8, y de altura, o de ancho, cero, no, el inciso a, de entrada, lo descartamos, a ver, el que sigue, si de, largo, tiene 6, entonces, aquí, ya sería, 2 metros, voy a multiplicar, 6 por 2, es 12 metros cuadrados, no coincide con este, entonces, no es este, a ver, si aquí tiene, 5, de largo, entonces, aquí, de ancho, debe tener 3, 3 metros, a ver, multiplico, 5 por 3, 15 metros cuadrados, si coincide con la respuesta, entonces, la respuesta, está aquí, en el inciso C, y a ver, el último, el inciso D, si de aquí, mide 3, de largo, entonces, de ancho, debe medir, 5 metros, cosa que es ilógica, verdad, porque, este, debe ser el largo, y es, 3, es un número menor a este, entonces, no, bueno, ese se resuelve así, ese es un método, la otra es, que partimos que, el perímetro, es igual a, 2x, más 2 veces y, y el área, es igual a x, por y, y también recordar, que aquí tengo un sistema de ecuaciones, y que si nosotros partimos del dato, que de área tenemos, 15 metros cuadrados, y de perímetro, tenemos 16 metros, estos valores, los voy a sustituir, acá, en mi sistema de ecuaciones, entonces, sería, 16, es igual a, 2x, más 2y, y luego, 15, es igual a, x, por y, y, vamos a resolver este, sistema de ecuaciones, pero, nada más vamos a encontrar x, x, vamos a ver, de la primera ecuación, vamos a llamar esta ecuación 1, y la segunda la vamos a llamar ecuación 2, entonces, de la ecuación 1, vamos a despejar, a la y, entonces, sería, 16, pasamos al primer miembro, el 2x, con negativo, igual a 2y, el 2, pasa dividiendo, al primer miembro, y podemos dividir, 16 entre 2, menos, 2x entre 2, 16 entre 2, es 8, menos, 2x entre 2, me da 1x, ya, entonces, ya tenemos aquí, el valor de la, del ancho, pues, del rectángulo, ese valor lo voy a sustituir, en la segunda ecuación, a ver, 15 es igual a x por y, 15 es igual a x, abro paréntesis, y pongo, el valor de y, que es 8 menos x, sería, 15 es igual, multiplicamos, x por 8, 8x, y multiplicamos, x por menos x, menos, x cuadrada, pasamos, estos dos términos, al primer miembro, y lo ordenamos, sería, x cuadrada, positiva, menos, 8x, más 15, igual a 0, y aquí, ya tengo una ecuación cuadrática, y la voy a resolver, pero, me voy a apoyar, de la, calculadora, en un words, aprovechando, que ya lo tenemos aquí, vamos a ver, nos vamos a inicio, después nos vamos a ecuaciones, en ecuaciones, agregamos una ecuación, y vamos a buscar, la ecuación cuadrática, y vamos a editar, esta ecuación, x cuadrada, si lo dejo, luego dice, menos 8x, borramos el más, y ponemos menos 8, luego más 15, y una vez terminada, le doy, ok, y me voy a, resolver la ecuación, entonces, x1, dice que vale 3, y x2, vale 5, ahí están las soluciones, bueno, de esos dos, uno lo voy a, este, a aceptar, y el otro no, como me pide largo, bueno, entonces, el largo es el número más grande, y el más grande es el 5, el 5, el 3, no, que sería el ancho, ya, entonces, se dan cuenta, como, este es otro método, que está un poco más largo, para encontrar la respuesta, cada quien decide, cómo, resolverlo, pero, recuerden que está en contrarreloj, aproximadamente, cada reactivo, hay que resolverlo, en dos minutos y medio, número 36, Juan tiene un pez, en una pecera, de 35 litros, a la que se le agregan, 30 mililitros, de un tratamiento, para mantener el agua, en óptimas condiciones, como el pez, ya es más grande, lo cambia a una pecera, de 42 litros, cuántos mililitros, de tratamiento, debe agregar, para que el agua, tenga la misma calidad, de antes, bueno, es con una regla de tres, vamos a ver, dice que tiene un pez, en una pecera, de 35 litros, a la que se le agregan, 30 mililitros, de el, tratamiento, y después, el pez, que ya está más grande, lo cambia a una pecera, de 42 litros, y me pregunta, cuántos mililitros, hay que, actualizar, entonces, hay que encontrar esto, el valor de X, con una regla de tres, y para resolverla, multiplicamos esto, por esto, e igualamos a esto, por esto, entonces, X, por 35 litros, es igual a, 42 litros, por, 30 mililitros, el 35 litros, pasa al segundo, miembro dividiendo, sería, X, sería, 42 litros, por, 30 mililitros, entre, 35 litros, eliminamos la unidad de medida de litros, y ya me queda todo en mililitros, X es igual a, 42 por 30, vamos a apoyarnos en la calculadora, 42 por 30, 1260, entre 35 mililitros, X es igual a, 1260, entre 35, me da, 36 mililitros, entonces, la respuesta es, 36 mililitros, que corresponde al, inciso A, bueno, vamos a ver el que sigue, está un poco complejo, eh, en una fábrica, que produce 40 automóviles, en 7 días, laborando 8 horas diarias, ¿cuántas horas diarias, se necesitan para laborar? se necesitan laborar, para producir 45 automóviles, durante 9 días, bueno, lo vamos a poner, de la siguiente forma, en una fábrica, se producen, 40 automóviles, en 7 días, laborando 8 horas, ¿cuántas horas diarias? aquí, vamos a poner, X horas, se necesitan para, para la, laborar, para producir, 45 automóviles, automóviles, durante 9 días, entonces, vamos a resolver, esta actividad, vamos a ponerle, un pequeño recuadro, así, listo, vamos a hacer esta razón, a ver, la primera razón, la primera razón, sería, 40, entre 45, la segunda razón, sería, 7, entre 9, 7, entre 9, y la tercera razón, sería, 8, entre X, 8, entre X, bueno, y aquí viene, lo interesante, vamos a identificar, si las razones, son directas, o inversas, bueno, para la, para esta razón, si yo aumento, el número de automóviles, y, aumenta, el número de días, entonces, es una razón, directa, quiere decir, que esta razón, así la vamos a trabajar, ahora, aquí viene lo interesante, si yo aumento, el número de días, el número de horas, va a bajar, quiere decir, que esta razón, va a ser, una razón, inversa, entonces, para resolverlo, vamos a hacerlo, de la siguiente manera, escribo la primera razón, así como está, 40, 45 avos, lo voy a multiplicar, por esta razón, pero como es inversa, voy a, invertir, en lugar de poner, 7 novenos, voy a poder, voy a escribir, 9 séptimos, y lo igualo, a la, tercera razón, 8, entre X, y ya de aquí, lo trabajamos, multiplicamos, 40 por 9, 40 por 9, es igual a, 360, entre 45, por 7, 315, es igual a, entre X, igual, aquí ya tenemos, una proporción, lo vamos a, resolver, multiplicando, ahora sería, 360 por X, es igual a, 315, por 8, X, va a ser igual a, 315, por 8, entre, 360, nos apoyamos, en la calculadora, 315, por 8, entre, 60, 7, 7, entonces, mi respuesta, es que se necesitan, 7 horas, que está aquí, en el inciso, A, poco complejo, porque hay que tener, la habilidad, de distinguir, si la razón, va a ser, directa, o como acá, que la razón, va a ser inversa, pero una vez, que tengamos identificado, si la razón, va a ser directa, o inversa, la escribimos, aquí en nuestra, ecuación, aquí me faltó poner, esta, este arquito, que voy a multiplicar, bueno, así lo hubiéramos resuelto, 38, ¿cuál la probabilidad, de que al lanzar, dos dados, la suma de los puntos, de las caras, que quedan hacia arriba, sea 8? Bueno, yo aquí ya inserté, una imagen, donde muestro, todos los posibles, casos, cuando yo lanzo, dos dados, entonces, por ejemplo, un caso sería, cuando lanzo, uno con uno, otro caso sería, uno con dos, otro sería, uno con tres, otro, uno con cuatro, uno con cinco, y uno con seis, ojo, este sería el primer dado, y este sería el segundo dado, para todos los casos, y aquí ya tengo, todo el espacio muestral, que son 36 casos, entonces, debo de buscar, cuál, este, al sumar, al sumar, las, los puntos de las caras, este, sea 8, bueno, aquí vamos a sombrearlo, de color verde, por ejemplo, aquí, dos con seis, me da ocho, lo sombreo, donde más, aquí miren, tres con cinco, tres con cinco, al sumarlo, me da ocho, aquí, cuatro con cuatro, luego, este, cinco con tres, cinco con tres, y por último, ahora, este, seis con dos, seis con dos, ojo, no, no, no se vayan a equivocar, piensen que, este y este, es lo mismo, no, porque aquí, cae un dos, en el primer dado, y aquí cae un seis, en el primer dado, aquí cae el seis, en el segundo dado, y aquí cae un dos, en el segundo dado, no, son los mismos casos, si, entonces, observo que son, cinco casos, ahora, de un total, de 36, entonces, la probabilidad, es de, cinco, entre, 36, esta es la respuesta, cinco, entre 36, que corresponde, al inciso, B, yo recomiendo, que hagan esto, lógico, no lo van a hacer así, porque, se van a tardar, pero pueden hacer, pares de números, por ejemplo, uno con uno, después, uno con dos, uno con tres, uno con cuatro, uno con cinco, uno con seis, donde el primer número, es el, el número de puntos, que tiene el primer dado, y el segundo número, es el número de puntos, del segundo dado, entonces, es más rápido, verdad, así, luego dos con uno, dos con dos, dos con tres, dos con cuatro, etcétera, si, yo recomiendo, que hagan, su espacio muestral, y ya después, seleccionen, cuál cumple la condición, que en este caso, es que el número de puntos, sumados, en las caras, sea ocho, bueno, ya lo tenemos aquí, yo lo hice, con esta gráfica, para que sea, un poco más ilustrativo, ahora, pero bueno, yo les recomiendo, que hagan algo como esto, más sencillo, porque si no, van a perder tiempo, en escribir, o dibujar tantos, este, dados, treinta y nueve, por recomendación médica, una persona, debe correr, seis veces a la semana, realizando un promedio, de sesenta minutos diarios, los primeros cinco días, corrió, noventa minutos, veinticinco minutos, cuarenta minutos, setenta y cinco minutos, cuarenta minutos, ¿cuántos minutos, debe correr el sexto día, para alcanzar, el promedio recomendado? bueno, básicamente, lo que hay que hacer es, sumar, noventa minutos, más, veinticinco minutos, más, cuarenta minutos, más, setenta y cinco minutos, más, cuarenta minutos, más, equis, que es lo que tengo que encontrar, entre, en este caso, como son, seis veces a la semana, entonces, lo pongo aquí entre seis, igual a, el número de minutos promedio, aquí dice, debe correr, sesenta minutos promedio, sesenta, entonces, vamos a resolver esta ecuación, vamos a sumar estos valores, vamos a apoyar de la calculadora, noventa, más, veinticinco, más, cuarenta, más, setenta y cinco, más, cuarenta, y me da, doscientos setenta, doscientos setenta, doscientos setenta, más, x, entre seis, igual a, sesenta, vamos a resolver esta, proporción, ya saben, multiplicando, e igualando, cruzando, entonces, doscientos setenta, más, x, por, uno, igual a, sesenta, por seis, bueno, pues la tabla del uno, esto por uno, pues da lo mismo, doscientos setenta, más, x, es igual a, sesenta por seis, trescientos sesenta, y nada más, el dos setenta, pasa al segundo miembro, restando, para despejar x, trescientos sesenta, menos, doscientos setenta, x, es igual a, hacemos esa resta, tres sesenta, menos, dos setenta, es igual a, noventa, listo, entonces, la respuesta es, noventa, buscamos cuál, cumple, la respuesta correcta, está en el inciso a, noventa, a ver, el número cuarenta, un ciclista se desplaza, a velocidad constante, ¿qué tabla representa, la relación entre la distancia recorrida, y el tiempo? Bueno, podemos hacer lo siguiente, nosotros sabemos que la velocidad, es igual a la distancia, entre el tiempo, entonces podemos dividir, este número que es la distancia, entre, este número que es el tiempo, y nos vamos a apoyar con la calculadora, y los resultados, deben ser constantes, porque dice que se maneja a una velocidad constante, para no tardarme, voy a utilizar la calculadora, 2.52 entre 7, 0.36, 0.36, aquí la velocidad es de 0.36, el que sigue, 6.12 entre 17, 0.36, su velocidad, el que sigue, 9.72 entre 29, su velocidad es de 0.3351, ya, aquí ya, ya tronó, ya no sirve, porque, entonces debe tener, el mismo resultado, de 0.36, por eso es de que aquí, pues ya no tiene caso, dividir esto entre esto, entonces, el inciso A, no es, a ver el inciso B, 2.52 entre 7, ya lo hice, aquí está, ya sé que la velocidad es de, 0.36, a ver el que sigue, 5.82 entre 17, y me da una velocidad de, 0.3423, pues bueno, ya no tiene caso, que continúe, bueno, vamos a, hacer la tercera fila, 9.78 entre 29, 0.33, su velocidad es, 0.3372, bueno, entonces el inciso B, tampoco es, porque, tiene que dar, el mismo número, para la velocidad, para que esto sea constante, a ver el inciso C, 2.52 entre 7, también ya lo habíamos hecho, ¿verdad? dice que la velocidad es de, 0.36, a ver, 6.48, entre 17, su velocidad es de, 0.3811, bueno, tampoco tiene caso ya, hacer, las divisiones, de las siguientes dos filas, 2.52 entre 7, ya lo habíamos hecho, entonces la velocidad es de, 0.36, el siguiente, 6.12 entre 17, ya lo habíamos hecho, también, es 0.36, a ver, vamos a ver, 10.44, entre 29, 0.36, todo indica, que va a ser, este inciso D, 15.48, entre 43, 0.36, listo, entonces, sí, como en todos, la velocidad es el mismo valor, es decir, la velocidad es constante, entonces, la respuesta está en el inciso D, bueno, está laborioso, porque hay que estar dividiendo, y ustedes recuerden, que el examen no tienen calculadora, entonces, hay que resolverlo rápido, dividiendo, dividiendo rápidamente, a ver, dice, 41, en la tabla se presenta el salario en pesos, que recibe un obrero de acuerdo a los días trabajados, número de días, tenemos un conjunto de valores, y el salario, y aquí tenemos, aquí, un conjunto de valores, que se presenta el salario, ¿cuál es el modelo matemático, que permite determinar el salario en pesos? o sea, este, la segunda fila va a ser Y, que recibirá el obrero, de acuerdo a los días trabajados, los días trabajados, sería X, entonces, aquí ya me da, cuatro ecuaciones, que me permite, este, saber, cuál modelo representa, ¿verdad? que nosotros tengamos el salario, ¿verdad? el salario, dependiendo, el número de días trabajados, en este caso, vamos a dividir, 195 entre 3, para saber, cuánto le pagan, este, por, por día, a ver, a ver, 195 entre 3, me da 65, aquí, 195 entre 3, me da 65, a ver, 455 entre 7, también, también, me da 65, a ver, el que sigue, 715 entre 11, también, me da 65, a ver, el que sigue, 1040 entre 16, también, me da 65, 1430 entre 22, también, me da 65, entonces, todo indica que el 65 es una constante, entonces, sería 65, 65, por, el número de días, si, entonces, la respuesta sería, este modelo, y es igual a 65, por x, buscamos, quién tiene esta respuesta, y nos observamos, que está en el inciso b, vamos a ver, aquí está, y es igual a 65x, bueno, nada más hay que buscar la relación, entre el salario, y el número de días, en este caso, pues yo, divido, para encontrar esa relación, que en este caso, es el número 65, 42, sea, f de x, igual a x cuadrada, más 2x, menos 3, y g de x, igual a 2, menos 3x, cuál es el valor de f, menos 1, menos g de 4, vamos a escribirlo, a ver, f de x, igual a x cuadrada, más 2x, menos 3, y g de x, igual a 2, menos 3x, entonces, vamos a encontrar, f de menos 1, ¿verdad? vamos a encontrar, f de menos 1, y después, g de 4, y g de 4, y esos valores, los voy a restar, f de menos 1, menos g de 4, entonces, vamos a encontrar, f de menos 1, voy a mover tantito, este, vamos a mover tantito, g de x, para encontrar, f de menos 1, y este lo pongo, aquí, sale, entonces, vamos a encontrar, f de menos 1, nada más hay que sustituir, aquí en la x, el valor de menos 1, menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, menos 3, entonces, menos 1 al cuadrado, es 1 positivo, aquí, 2 por menos 1, menos 2, paso el menos 3, 1 menos 2, menos 3, sería, 1 menos 2, menos 1, menos 1, menos 3, menos 4, ahora, g de 4, entonces, este 4, lo sustituyo aquí en la x, sería, 2 menos 3, por 4, sería, 2 menos, 3 por 4, 12, 2 menos 12, menos 10, listo, entonces, estos valores que acabo de encontrar, los voy a utilizar, para restar, entonces, sería, f de menos 1, sería, menos 4, menos, lo pongo de azul, y luego, el g de 4, que sería, menos 10, entonces, vamos a hacerlo acá abajo, no, no, adelante, sería, menos 4, multiplicamos, menos por menos, 10, 4, menos 4, más 10, me da, 6, esto es igual a 6, entonces, la respuesta es 6, buscamos, cuál cumple, esa condición, aquí están, del inciso de, bueno, nada más hay que, encontrar, este, f de menos 1, g de 4, y hacer la resta, y ya, encontramos el valor, número 43, cuál es la distancia, entre los puntos, a y b, ya ponen planos cartesianos, ya está un poco más sencillo, vamos a encontrar, esta distancia, vamos a ponerle color azul, de a a b, y, para no, utilizar la fórmula, que dice, que la distancia, entre dos puntos, es igual a la diferencia, a la raíz cuadrada, de la diferencia, de las abscisas, al cuadrado, más, la diferencia, de las ordenadas, al cuadrado, vamos a hacer lo siguiente, usando el término de Pitágoras, vamos a utilizar aquí, dos catetos, este cateto, y este, y, vamos a, este, contar cuantos cuadritos tiene, a ver, cuantos cuadros hay aquí, uno, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis cuadros, y, del otro lado tiene, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho cuadros, y listo, con esto ya puedo encontrar la distancia, a ver, vamos a ponerla aquí, de, de distancia, entonces, el teorema de Pitágoras sería, la distancia al cuadrado, es igual a, seis al cuadrado, más, ocho al cuadrado, vamos a resolverlo, sería, seis al cuadrado, sería, treinta y seis, ocho al cuadrado, son, sesenta y cuatro, vamos a sumar, treinta y seis, más sesenta y cuatro, son, cien, despejamos, y sería, raíz cuadrada, de cien, puede ser, entonces, diez, la raíz cuadrada, pero, en el, las respuestas me da, en términos de radical, entonces, voy a seleccionar aquí, la raíz cuadrada, de cien, que es el inciso, c, bien, 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 vamos ahora, con el número, cuarenta y cuatro, dada la gráfica, de la recta, calcular el valor, de la pendiente, bueno, y me da una línea recta, ¿verdad? y, ya me lo da, sobre un plano cartesiano, ¿cómo lo resolvemos, para encontrar la pendiente? bueno, vamos a recordar, que la pendiente, es igual a, la diferencia, de las, ordenadas, entre, la diferencia, de las abscisas, bueno, lo importante, es que vean, que, y, es el numerador, y, x, es el denominador, y nosotros, lo que vamos a hacer, es que, de esta recta, vamos a seleccionar, dos puntos, puedo apoyarme, y seleccionar, a ver, este punto, que está acá, y, con mucho cuidado, veo, donde la línea recta, intercepta, a la cuadrícula, en este caso, aquí intercepta, aquí, y aquí, puedo agarrar, cualquiera de esos tres puntos, pero voy a agarrar este, 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 entonces, ahí, voy a escribir, el segundo punto, y ahora, voy a hacer esto, voy a, llegar, buscar, no, voy a, voy a, voy a, voy a buscar, llegar, de este punto, a este punto, pero haciendo el movimiento, de, de lo que, similar al que hace el caballo, en el ajedrez, bueno, primero me muevo en, me muevo para arriba, o para abajo, bueno, como quiero llegar acá, me voy a mover hacia arriba, entonces, me muevo, un cuadrito, un cuadrito, quiere decir que, mi pendiente, va a ser igual a, más uno, ahora, me voy a mover, a la derecha, tres cuadritos, entonces, lo divido entre, más tres, y listo, ya está la pendiente, la pendiente, es igual a, un tercio, si, un tercio, vuelvo a repetir, nada más hay que tener cuidado, si yo me muevo en, y para arriba, sería positivo, si me hubiera movido, para abajo, entonces, la y sería negativa, si en x, me muevo a la derecha, la x, sería positiva, si me muevo a la izquierda, la x, sería negativa, bueno, en este caso, como me muevo para arriba, sería, más uno, y, como después me muevo a la derecha, sería, más tres, estos dos valores, los divido, tengan cuidado, primero es y, y de y abajo, es x, entonces, de las respuestas, es el inciso, b, número 45, ¿cuál de las siguientes gráficas, corresponde a una parábola, con vértice en el origen, una parábola, bueno, una parábola es, como una u, pues, aquí se ve que esta, no es una parábola, aquí tampoco, es una parábola, entonces, el inciso a, y el inciso b, no es una parábola, estas dos, si son parábolas, ¿verdad?, esta se abre hacia arriba, y esta parábola se abre hacia abajo, hacia abajo, pero, aquí hay algo interesante, el dato, dice, el problema dice que hay que encontrar una parábola, con vértice, en el origen, recuerden que vértice es el punto más alto, o más bajo de la parábola, entonces, observen aquí, para esta parábola, su vértice está aquí, que coincide con el origen, y, para esta parábola, su vértice está aquí, que ahí no es el origen del plano cartesiano, entonces, así, por pura observación, yo puedo ver, que, la respuesta es, el inciso C, no tiene mucha complicación, nada más hay que, identificar cuál cumple las condiciones del problema, en este caso nada más es, que la parábola, tenga su vértice en el origen, a ver, el número 46, una familia desea realizar una reunión, con la mayor cantidad de sus miembros, si se sabe que la probabilidad, de que se puedan reunir en enero, es de un cuarto, en semana santa, de dos tercios, en verano, de un quinto, y en época navideya, de cuatro séptimos, en qué momento del año, será más propicio realizar la reunión, bueno, está muy sencillo, nada más vamos a dividir, a ver, en enero, la probabilidad, de que se reúnan, es de un cuarto, y uno entre cuatro, es cero punto veinticinco, cero punto veinticinco, en semana santa, la probabilidad, de que se reúnan, es de dos tercios, y dos entre tres, es cero punto sesenta y seis, en verano, la probabilidad, de que se reúnan, es de un quinto, un quinto, y uno entre cinco, es cero punto dos, y en navidad, la probabilidad, de que se reúnan, es de cuatro séptimos, bueno, aquí si me apoyo, de la calculadora, cuatro entre siete, es de cero punto cincuenta y siete, listo, ahora vamos a identificar, cuál de estos, cuatro números decimales, es el mayor, es donde, aquí observo, que aquí el mayor, es cero punto sesenta y seis, quiere decir que, donde, se puedan, reunirse, donde esté la mayoría, de los miembros de la familia, va a ser en semana santa, entonces aquí selecciono, el inciso B, a ver, cuarenta y siete, observa la imagen, yo aquí tengo una imagen, están dos personas, y un automóvil, dice, cuál es el valor, del ángulo A, quién es el ángulo A, pues aquí está, este es el ángulo A, vamos a, ponerlo aquí de verde, más pequeñito, este es el ángulo A, bueno, hay que, utilizar propiedades, de, teoremas de geometría, por ejemplo, yo observo, que aquí hay un triángulo, ¿verdad? y la suma de estos tres ángulos, este más este, más este, debe ser, ciento ochenta grados, bueno, vamos a empezar con este, a ver, si este ángulo mide sesenta y cinco, entonces, este va a medir, lo que falta para ciento ochenta, vamos a ver, esto sería, ciento ochenta, menos sesenta y cinco, ciento quince, entonces, este ángulo mide, ciento quince grados, y estamos usando la propiedad, que dice, que la suma, de los ángulos, alrededor de una recta, es igual a ciento ochenta grados, lo mismo vamos a hacer acá, si este ángulo mide, ciento cincuenta grados, quiere decir, que este ángulo, mide, lo que falta para ciento ochenta, en este caso son, treinta grados, ¿sí? de tal manera que treinta más ciento cincuenta, son ciento ochenta, y listo, ya con esto, puedo encontrar, la respuesta, ¿verdad? el ángulo a, más ciento quince, más treinta, es igual a, ciento ochenta grados, el ángulo a, más ciento quince, más treinta, es igual a, ciento ochenta grados, bueno, pues vamos a despejar a, a es igual a ciento ochenta grados, menos ciento quince grados, menos treinta grados, a es igual a, vamos a apoyarnos en la calculadora, ciento ochenta, menos ciento quince, menos treinta, treinta y cinco grados, así de sencillo, es encontrar, esta respuesta, ¿quién tiene treinta y cinco grados? Ah, pues es el inciso a, cuarenta y ocho, la gráfica muestra la cantidad de prendas vendidas, en una tienda de ropa durante dos mil quince, y aquí tenemos una gráfica, donde, aquí tenemos en el eje horizontal, el tipo de prenda, pantalones, camisas, playeras, zapatos, trajes y calcetines, y en el eje vertical, tenemos la cantidad de prendas, cero, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, entonces, por ejemplo, dice que pantalones se vendieron, cuatrocientos cuarenta y uno, camisas son, seiscientos dos, etcétera, calcetines, ciento cuarenta, bueno, pregunta, ¿cuál prenda tuvo, una cantidad de piezas vendidas, equivalente al promedio, de la cantidad de calcetines, y camisas vendidas, bueno, vamos a subrayar, dice que pide el promedio, de la cantidad de calcetines, y de camisas, entonces, vamos a identificar, en la gráfica, calcetines, y camisas, a ver, ¿dónde estás? calcetines, aquí está, y se vendieron ciento cuarenta, camisas, aquí está, y se vendieron seiscientos dos, voy a sacar ese promedio, a ver, el promedio, de, ciento cuarenta, y, seiscientos dos, es igual a, a ver, voy a apoyar una calculadora, ciento cuarenta, más, seiscientos dos, me da, setecientos cuarenta y dos, entre dos, setecientos cuarenta y dos, entre dos, me da, trescientos setenta y uno, ok, ya encontré el promedio, de, las camisas y playeras, vamos a la pregunta, dice que, ¿cuál prenda tuvo una cantidad de piezas, vendidas, equivalente? entonces, vamos a buscar, quien tiene, trescientos setenta y uno, aquí, aquí está, trescientos setenta y uno, aquí tenemos, por lo tanto, la prenda sería, los trajes, entonces, me voy aquí, a las respuestas, y veo que está en el inciso, D, cuarenta y nueve, cuarenta y nueve, ¿cuál opción, es una argumentación correcta, para afirmar que un triángulo, que el triángulo señalado, es semejante, al triángulo uno, bueno, este es mi triángulo uno, triángulo dos, triángulo tres, triángulo cuatro, y triángulo cinco, y vamos a identificar, cuál de estos enunciados, es el correcto, vamos a ver, el triángulo uno, y el triángulo dos, o sea, este y este, son semejantes, porque los lados, porque los dos, tienen un lado, y un ángulo, con las mismas medidas, no, 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 si tuviera los dos, este, dos lados, pero el ángulo comprendido, entre esos dos lados, pues sí, entonces aquí es falso, a ver, el triángulo uno, y el triángulo tres, son semejantes, porque dos de sus lados homólogos, son proporcionales, y tienen un ángulo, con la misma medida, no, pues falso, si esos lados homólogos, son proporcionales, y además, este, el ángulo comprendido, entre esos lados homólogos, este, fuera igual, entonces sí serían semejantes, es falso, a ver, el uno y el cuatro, son semejantes, porque dos de sus lados homólogos, son proporcionales, y el ángulo formado por estos, mide lo mismo, eso sí, este sí, entonces la respuesta, va a ser el inciso C, vamos a ver la figura, y al mismo tiempo que la vemos, vamos a interpretar, el uno y el cuatro, son semejantes, porque dos de sus lados, son homólogos, dos, porque dos de sus lados homólogos, son proporcionales, a ver, vamos a buscar, a ver aquí, este seis, y este tres, son proporcionales, de hecho, la mitad de seis, es tres, a ver, vamos a, ahí está, y luego, este lado, que mide cuatro, y la mitad de cuatro, es doce, y ahora aquí viene lo interesante, el ángulo comprendido, entre ambos lados, aquí es sesenta y ocho, y aquí también, ahora sí, entonces, el inciso C, sí es verdadero, el último reactivo, en la clase de matemáticas, un grupo de alumnos, obtuvo las siguientes calificaciones, y me muestra una tabla, donde el eje horizontal, son las calificaciones, las calificaciones, calificación de tres, calificación de cinco, la de seis, siete, ocho, nueve y diez, y aquí me dice, la cantidad de alumnos, pregunta, ¿cuál es la calificación promedio, de la clase de matemáticas? bueno, vamos a ver que, el número de alumnos, que tuvo calificación tres, fue uno, aquí, los que tuvieron cinco, fueron ocho, los que tuvieron seis, son cuatro, alumnos, los que tuvieron siete, son seis alumnos, los que tuvieron ocho, son siete alumnos, los que tuvieron nueve, son diez alumnos, y por último, los que tuvieron diez, son seis alumnos, hay que sacar el promedio, de estos, este, vamos a ver, lo voy a desarrollar, así, mucha atención, dice que, un alumno tuvo, tres de calificación, entonces, pongo el tres, coma, ocho alumnos, tuvieron cinco, de calificación, entonces, pongo, pongo, cinco, 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 dos, cuatro, seis, siete, y ocho, listo, después, cuatro alumnos, tuvieron seis, de calificación, entonces, pongo el seis, cuatro veces, luego, seis alumnos, tuvieron, siete, de calificación, entonces, voy a poner el siete, seis veces, luego, siete alumnos, tuvieron, ocho, de calificación, entonces, voy a poner el ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, listo, a ver, diez alumnos, tuvieron, nueve, de calificación, entonces, voy a poner el nueve, diez veces, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y por último, seis alumnos, tuvieron, diez, de calificación, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y seis, listo, entonces, vamos a sacar, el promedio, de todos, estos números, los voy a poner acá abajo, bueno, vamos a ver, primero, N, ¿cuántos datos son? vamos a ver, son, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, veintiocho, treinta, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y seis, hasta aquí voy, treinta y seis, treinta y ocho, cuarenta, cuarenta y dos, cuarenta y dos, vamos a ver, debe de coincidir, con la suma de estos números, a ver, si yo sumo, uno, más ocho, más cuatro, más seis, más siete, más diez, más seis, cuarenta y dos, cuarenta y dos, vamos a ver aquí, antes de continuar, voy a verificar aquí, si mide uno, ocho, cuatro, seis, siete, diez, y seis, sí, entonces n vale cuarenta y dos, listo, ahora vamos a ver, para no estar sumando, vamos a hacer lo siguiente, aquí sería tres, ahora aquí, multiplico ahora, cinco por, cinco por ocho, me da cuarenta, el que sigue, seis, seis por cuatro, veinticuatro, el que sigue, siete por seis, cuarenta y dos, el que sigue, ocho por siete, ocho por siete, cincuenta y seis, el que sigue, el nueve, nueve por diez, noventa, y por último, diez por seis, sesenta, ahora sí, vamos a hacer, el promedio sería la suma de tres, más cuarenta, más veinticuatro, más cuarenta y dos, más cincuenta y seis, más noventa, más sesenta, entre, cuarenta y dos, vamos a ver, nos apoyamos en la calculadora, tres, más cuarenta, más veinticuatro, más cuarenta y dos, más cincuenta y seis, más noventa, más sesenta, trescientos quince, entonces, trescientos quince, entre cuarenta y dos, trescientos quince, entre cuarenta y dos, me da siete, punto cinco, listo, entonces, la respuesta está en, siete, punto cinco, entonces buscamos aquí, cuál cumple esa condición, y es el inciso D, bueno, laborioso, pues, los ejercicios, hay que, hay que saber, varias fórmulas, varias, este, procedimientos, yo me apoyé con una calculadora, para hacerlo, el video no tan largo, espero que esto les sirva, para los siguientes, este, pruebas, planea, que se apliquen, ¿verdad? y, apenas identificar aproximadamente, qué tipo de ejercicios vienen, bueno, aquí no va a parar el video, cuídense mucho, nos vemos, bye. Like, entretenimiento, cariño, que해요,